Loco Gati, hemos recuperado unos momentazos tuyos. Bueno, hemos sacado lo... Hemos puesto lo mejor, digamos, lo que te puede poner de tu presencia. Lo visible. De lo que se puede emitir en el chiringuito. Para que no nos cierren. Sí, las malas no, ¿no? Teníamos como tres horas y ha quedado un minuto. De lo que se puede emitir. Había material, ¿eh? ¿Quién lo ha reunido? ¿Quién? Marcos Benito ha estado ahí. Marcos Benito, pues han sido... ¿Cuántos años lleva viniendo el loco? ¿Desde cuándo? Desde... Pues desde el principio. Desde el principio vino ya. Desde el principio ya estaba bien. Eso es, desde el principio. Punto pelota también, punto pelota. Eso es. Punto pelota. ¿Y soy el más viejo? ¿Vos y después vengo yo? Sí, casi 14 años, ¿no? 14 años debe ser. Sí, sí, sí. Y sí, hace 22 que vengo a España. Sí, sí. Y ya mi segunda sigla. 22 años ya. ¿22 años? Y que te conozco vos hace rato. Si no eras nadie, pues vine yo y te cambié la vida. Sí, verdad que sí me ha ido. Tenés que hacer un monumento o algo de eso. Bueno, pues aquí estás, para ver si te lo hacemos. Claro, sí, pero cometo un error y... De entrada voy cometiendo errores ahí. No, errores tú no cometí. Entre nosotros y Eduardo. Eduardo. No, pobre, no me lo saco en la cabeza. Marcos, vamos a repasar estos años, ¿no? Soy muy bruto. Sí, vamos a repasar lo que creo que son los mejores momentos, los highlights. No sé si es un monumento, loco, lo hemos intentado, pero por lo menos no vamos a echar una... El viento se llevó. Sí, sí. Es la vuelta más esperada, porque él... No, yo soy distinto. Con sus inigualables ocurrencias... El fútbol está acá, 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 acá... Por favor. Ponte bien la mascarilla, loco, ponte la bien. Ponte la bien. Ahí está. No, no, ponte la bien. Esto es bien, esto es bien. Terrible, ¿eh? A mí me clavaron acá, en piedrazo. ¿Lo ves? ¿Un qué? En piedrazo. Y sus certezas... La vida cambia así enseguida, hoy eso es un fenómeno y mañana no. El periodismo es un mal necesario. El loco es un sabio del fútbol. Por eso yo me vuelvo loco. El jugador de fútbol es vivo, es picardía, sabe usar las manos, está la jugada antes. Y no se cortan de mostrar su descontento. ¿Pero cómo crees que salten los jugadores? Con una soga atado así, tienen que jugar. El fútbol se está muriendo. Gatti siempre ha sido distinto. Fui un portero que jugaba de líbero. Y de vez en cuando he usado las manos. Cariñoso. ¿Me vas a besar, no? Sobre todo con Giuseppe. El beso en la boca, ¿no? Pero cómo se asustó. Es que loca, loca. Pero lo de emocionarse en público. A lo mejor lloro por dentro, pero no soy de llorar, ¿no? Siempre te lo dije, yo no soy de llorar. Presumido a más no poder. Las fotos te envejecen, te pone mal. Soy playboy, ¿eh? No, ya, ya, sí, no, no. ¿Más gordo? ¿Estás engordado? Sí, no como, no. No como, no tomo vino, que voy a engordar. Y sincero a rabiar. Todo el vino que me tomé me lo estoy tragando. ¿En qué ranking estarás tú de Portugal? Ah, en número uno, seguro. A pesar de estar lejos. ¿Qué ganas de venir, a que sí? Sí, ¿cómo no tienes ganas? Si no sé qué hacer en Argentina. Tienes que estar disparando. Lleva al Real Madrid siempre presente. Yo me siento jugador del Madrid sin haber jugado. Por el cariño de la gente, es increíble. Y por supuesto. ¡Florentino! 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 Que el Bernabéu se llame a Florentino Pérez el más grande. Florentino es un grande, es el dios de la tierra. El único que se puede ir del Madrid es Florentino. Después lo demás se pone ahí todo. Se fue Cristiano. Brillante. Es la verdad. Brillante. Todos son suplantables. Brillante. Es muy probable que hoy le suene el teléfono en directo. Contesta. Jógalo, jógalo. Contesta. No, pero algún plomo de Argentina que me quede hacer una nota. Hola. Pero no pasa nada. Hola. Porque es él. Bueno, pero levántate luego, pero no. El sábado volvemos con el loco conductor y a la calle mi amigo Josep Pedrerol Alonso. A la calle, campeón. El loco Gati está de vuelta. ¡Oh, friguito! ¡Qué bonito! No conviene. Sí, me gusta, pero me envejece. ¿Te fijas en cómo estás? Me deprimo, claro. Me deprimo. Hay una foto tan buena, pero de otra ya... Soy un viejo andante. Ah, ¿verdad? Sí, no me gusta. Vivir de recuerdo nunca me gustó. Te agradece, pero no me gusta. ¿No te gusta verte a ti? No, 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 porque pasan los años y te ves cada vez peor. Dios mío. Dios mío. No.